Empresarios del Grupo de Unidad Ciudadana y Sociedad Civil colocaron una imagen de un fantasma como señal de protesta por accidentes que se han presentado debido a los enormes baches del Libramiento Sur, única vía de comunicación entre Guatemala y México. Asimismo, el Grupo de Empresarios bachó y colocó tierra en los grandes cráteres que causan accidentes materiales y pérdida de vidas. Miguel Reyes del Pino, del Grupo de Unidad Ciudadana, dijo que tomaron la iniciativa de hacer esta actividad desde la sociedad civil porque desde hace años no se ha rehabilitado esta vía de comunicación. Estamos haciendo un acto simbólico para llamar la atención de las autoridades en relación al Libramiento Tapachula. Desafortunadamente, como ustedes han apreciado, se encuentra en pésimas condiciones y esto está provocando no solamente costos económicos para los vehículos que transitan, tanto de particulares como de transporte público, así como de empresas de fletes o de carga. Con palas, cubetas y tierra, la iniciativa privada bachó esta vía de comunicación que se encuentra en pésimas condiciones y esto ha provocado costos económicos para vehículos particulares del servicio de carga y de fletes. Agregó que al parecer los ciudadanos tienen que esperar hasta que el niño se ahogue para que hagan algo. Por ello, la urgencia del gobierno del Estado rehabilite la vía principal. Por el Libramiento Sur circulan 16.000 automóviles de manera diaria quienes tienen que surcar los grandes baches y cráteres que se han creado desde Vío México hasta el Talismán, localidad ubicada a unos cuantos metros con Guatemala. Por su parte, César García Jiménez, integrante de Unidad Ciudadana, dijo que la idea de colocar un fantasma es porque se acerca el Día de Muertos y esto es alusivo porque algún día va a suceder una desgracia en el Libramiento Sur. Estamos en Día de Muertos y esto es alusivo porque algún día va a suceder otra desgracia más en este libramiento en donde las afectaciones económicas y físicas han sido ya muy graves. Hace unos meses tuvimos un accidente de un joven de una moto que por la camioneta por esquivar el hoyo atropelló el de la moto. Necesitamos la atención como autoridades. Se los pedimos. Sabemos que hay prioridades en este momento, pero esta es la única vía de acceso que tiene Tapachula como libramiento de la ciudad para comunicarnos con Guatemala.